Otra vez el señor justicio, que no quiero pagar mis multas Holy moly que en esta rola Jeje, titanes, muy buenas tengan todos ustedes Estamos en esto que se llama Road Redemption Vamos a empezar Que te rajo A palazos, Cardinal Palazos Que te rajo, que te rajo A tomar por saco Señor justicia, señor justicia, señor justicia Me están agarrando palazos Señor justicia, señor justicia Que te rajo Que te caigas Te dije que te cayeras, te dije que te caigas Que no me pegues Oh, 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 oh Oh, oh, oh Señor justicia, no me esté pegando Vete para allá Déjame estar en mi moto Conorrea, conorrea 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 A ti también Ti وأوع�네 Montera Oh, yes absolutely Que es lo Mela sudan, mela sudas Otra vez entender Me la sudan, me la sudan Vale, vale, vale crack Vamos a agarrar este atajito Que tenemos para rajarlos, atención Para rajarlos a todos, a todos Me la quería liar, me la quería liar Me la quería liar, me la quería liar Me la quería liar, ahora estoy de aquí ¿Tú también? ¿Que no? Oye, nos vemos Boom, bitch Oh, voy a acabar con todos Voy a acabar con todos Con todos, con todos Ahora sí, se lo agarre, se lo agarre Boom, bitch Ahí te ves Ahí te ves, no me toques Ahí te ves Boom Boom Arrajarles Lo Vi Moto Cicleto Hola Moto Arrajarles Arrajárselas Oh Uy Pedazos Me quiere matar, me quiere matar No, no, no Uy La carretera, no Te dije que era peligroso Te lo dije Te lo dije Te lo dije Te lo dije a ti también A ti también A ti también Pum Llega la segunda vuelta Y que agarramos al filipino De la greña Lo vamos a agarrar a tubazo Con el tubo del PVC De ese del agua Lo tiramos Le vamos a dar a otro filipino Que me está liando Me la estás liando Pero yo te las dio a usted Oh 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 Uno menos Otra vez El señor justicia Que no quiero pagar mis multas Tú también Quítate ese casco No te queda No te queda Uy Uy Que no quiero pagar mis multas Señor justicia Hola Cuate Carnal Furia Titán Que tú no eres Un suscriptor Oh 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 Y bueno Eso ha sido todo por hoy Titanes Muchas gracias por acompañarme Yo soy Rudy Y esto fue Road Redemption Cámara Bye